bueno tenemos un poco de temor mucho mucho porque esto es un basurero más que un monte no pueden atacar hasta matarlo también porque se supone que eso no pudiera estar así se supone que eso se le pudieran invadirlo y cogerlo cogerlo restado y volverlo un parque un parquecito como desde que hace mejor y el dueño no nunca y dueño no va a reglar el dueño nunca lo va a llegar el dueño nunca da la cara con su solano que es esto de las 5 esquinas